La seccional de la investigación criminal de la policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un golpe contundente al GAO, clan del Golfo, que delinque en el Magdalena Medio. La acción operativa fue capturada por orden judicial Jefferson Sierra Payares, alias Monstro o Nikita Jiménez, integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y o municiones. Este resultado se logra en el barrio Floresta, del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, gracias al trabajo interinstitucional de más de un año, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, donde a través de las labores investigativas y periciales en las diferentes disciplinas de la criminalística, como reconocimientos fotográficos, interceptación de comunicaciones y confrontación dactiloscópica, se logra el acervo probatorio necesario para la expedición de la orden de captura. Gracias.